¿Es mejor atacar, evitar disculpas y nunca reconocer una derrota? Son las lecciones que Donald Trump absorbió desde joven, principios que han marcado su vida hasta la actualidad. Ahora, este empresario convertido en político busca nuevamente la presidencia, a pesar de los altibajos de su primer mandato. Las elecciones del 5 de noviembre, entre el exmandatario republicano y su rival demócrata Kamala Harris, son las terceras a las que se presenta Trump, pero en ninguna de las anteriores las encuestas le habían dado tantas opciones de ganar como ahora. Este maestro de la provocación de 78 años ha logrado sacar a flote una carrera política que parecía acabada cuando en 2021 salió derrotado de la Casa Blanca con un país dividido por una polémica presidencia que tuvo un final explosivo con el asalto al Capitolio. Para Trump, el duelo con Harris no es solo una oportunidad para reescribir su legado, sino también una cuestión casi de supervivencia personal, dado que volver al poder le permitiría eludir las cuentas pendientes que tiene con la justicia. El magnate nunca desapareció de la primera línea, capitalizó el descontento generalizado por la elevada inflación y utilizó a su favor sus varios líos judiciales, incluida su imputación por el asalto al Capitolio y la condena por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, la primera condena de un expresidente. Con un inconfundible peinado rubio y un bronceado naranja, Trump no bebe, ama las hamburguesas y es muy supersticioso. Haciendo campaña en un McDonald's, derramó la sal y se lanzó un poco por el hombro como conjuro contra la mala suerte. Es mucho lo que está en juego.